Música Miraré las cosas como yo quiero verlas Todas mis fantasías lucharon por entender No creo más en tus ridículas promesas No, no, aunque yo muera no seré tu marioneta Tu marioneta Ni con tu jurado, ni con tu congreso Nadie me ha comprado, yo no tengo precio No creo en tus leyes, yo no quiero reír No, no, mientras tú te ríes mis hermanos se mueren Se mueren Todo se mueren Por que si eres pinto Eres terrorista Por que si eres pinto Eres comunista Por que si eres pinto Por que si eres pacifista La risita Por que si eres pinto Por que si eres pinto Si eres pinto The pinto работa Cuin Por que si eres pinto Si eres perdu Si eres pinto Yres pinto Chau, chau